Saludos, querida familia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more abundantemente en vuestros corazones. Les habla el pastor Richard Rojas, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo y en este momento estamos conectados para ofrecerles un anuncio muy importante acerca de este próximo domingo. Como muchos de ustedes saben, todos los años, el primer domingo de octubre se celebra el Día de Comunión Mundial. Lo que esto significa es que la gran mayoría de las iglesias del mundo se unen para enviar un mensaje de unidad, un mensaje de que somos parte del mismo cuerpo, un mensaje donde todas las iglesias afirman su fe en Jesucristo a través de la participación de los elementos y a través de la participación de la Santa Cena en conjunto. Este próximo domingo no será algo distinto, sino que le estamos diciendo, verdad, por este medio, que este domingo 4 de octubre estaré junto a otros compañeros y compañeras pastores oficiando, verdad, y compartiendo junto a ellos la Santa Cena y también el mensaje. Estarán compartiendo la predicación, las alabanzas y este grupo de hermanos, pues nos hemos distribuido entre todos algunas de las partes de este servicio para poder enviar, adicionar un mensaje de unidad, un mensaje de trabajo en conjunto y también de proclamación ecuménica, verdad, de solidaridad en medio de la pandemia. Así que hago este live para invitarles y que participen este próximo domingo junto a un grupo de pastores. Vamos a estar publicándolo en distintas páginas de Facebook. Una de ellas será la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, desde la cual también se transmitirá este servicio conjunto desde la Iglesia Presbiteriana en Aguada. Así que este pastor estará compartiendo con algunos compañeros. Esperamos que tú te unas a nosotros en este día y te voy a invitar a que tengas en tu hogar desde ya separados los elementos, que puedas tener jugo de uva o vino o pan o galleta para que puedas este próximo domingo comulgar en el momento que se oficie la mesa del Señor y juntos lo podamos hacer como un pueblo unido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito para que tengas los elementos a la mano para que este domingo 4 de octubre, a partir de las diez y media de la mañana, este próximo domingo, repito, 4 de octubre, Día de Comunión Mundial, desde las diez y media de la mañana, puedas participar de este servicio conjunto donde varios pastores y pastoras nos vamos a unir para celebrar este día de unidad cristiana global. Que el Señor te bendiga, que la paz de Jesucristo sea sobre ti, te fortalezca, te guíe y te esperamos para que puedas unirte a través del canal de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo y otras iglesias también estarán conectadas a este servicio y podamos juntos y juntas celebrar la unidad en Cristo Jesús. Recibo un abrazo, recibe la paz de Jesucristo y que el Señor nos bendiga ahora y siempre. Amén. Adiós.